Todos los días viajan más de 4 millones de personas en el metro de la Ciudad de México y cada una de estas personas lleva consigo un estimado de 10 a la 14 células bacterianas. ¿Qué es la biología? Muy complejos en el sentido de que se generan y producen muchas interacciones entre sí y entre el medio ambiente y entre sus partes y demás. Hay muchísimas interacciones, son muchísimas variables las que existen en los sistemas biológicos y por eso decidí buscar sistemas relativamente simples. Actualmente estoy involucrada en dos grandes proyectos de investigación. Uno tiene que ver con la estabilidad y la estructura de las proteínas y el otro tiene que ver con microbiología de comunidades. Entonces escogí a las bacterias por ser sistemas celulares completos, relativamente simples y por otro lado también escogí estudiar proteínas que son macromoléculas. Las fibras amiloides dan lugar a distintas enfermedades como puede ser insuficiencia renal, algunas cardiopatías, algunos problemas de articulaciones y también pueden ser resultado de enfermedades más complejas como el Alzheimer, el Parkinson o el cáncer. El proyecto que estamos llevando a cabo es buscar compuestos, moléculas pequeñas que inhiban la formación de estas fibras amiloides o bien que promuevan su desarticulación, que se desagreguen estas fibras. Nuestros experimentos son in vitro y son experimentos de bioquímica. Por el otro lado, mi otra línea de investigación es sobre comunidades bacterianas. El estudio de las comunidades bacterianas se llama microbioma y tengo varios proyectos al respecto. Lo que es más importante de estos análisis, que son análisis libres de cultivo, es decir, las bacterias no las estamos cultivando en el laboratorio, sino que las analizamos sin crecerlas. Y las analizamos a nivel molecular con ayuda de las secuenciaciones del DNA. Entonces nosotros tenemos varios proyectos y hablo de nosotros porque no trabajo sola, tengo un grupo de alumnos y un grupo de colaboradores también que trabajamos distintos temas al respecto. Uno es el diagnóstico de una bacteria que se llama Clamidia citasi, el diagnóstico de esta bacteria en las palomas de la Ciudad de México. Esta bacteria a los humanos nos causa enfermedades respiratorias y es transmitida de las aves hacia los humanos. Entonces, en este estudio, el objetivo era analizar qué tanto las palomas de la Ciudad de México que viven libres están infectadas con esta bacteria o no. El otro proyecto del que quiero contarles es sobre el metro de la Ciudad de México y todas las bacterias que van en el metro de la Ciudad de México. Todos los días viajan más de 4 millones de personas en el metro de la Ciudad de México y cada una de estas personas lleva consigo un estimado de 10 a la 14 células bacterianas. Esto quiere decir que tenemos muchísimas bacterias que están viajando en el metro. Muchas de las bacterias que viajan en el metro, así como se subieron con una persona, se bajan con esa persona, pero no todas, algunas se quedan ahí. Las personas hablan en el metro, se les cae piel en el metro, sudan en el metro. Entonces, la idea con este estudio es entender cómo cambian las comunidades de bacteria, tanto en el tiempo como en el espacio, si todas las ciudades son homogéneas, si hay distintas partes que van a tener distintas comunidades de bacterias, si hay una relación con las líneas, si hay una relación con la temperatura o con cualquier otra variable. Los estudios de comunidades de bacterias pueden ayudarnos para el diagnóstico de alguna bacteria en particular, pero también pueden ayudarnos a tomar decisiones de salud pública. Puede ser información relevante para los que se dedican a decidir, por ejemplo, cómo se tiene que limpiar el metro, qué sistemas de ventilación tiene que llevar el metro. También puede ser relevante en casos de contingencia sanitaria, en qué momento o qué implicaciones tiene que la gente, que tanta gente esté conviviendo en el sistema de transporte, y si tiene algún sentido o no impedir estos grandes flujos de personas.